Volvió al movimiento sindical Cienfueguero al complejo recreativo político-cultural Plaza de la Ciudad Cabecera. Miles de trabajadores de la salud de la provincia iniciaron la histórica marcha en reconocimiento a la batalla que libraron contra la COVID-19 junto al pueblo. A lo largo del malecón citadino sobresalieron las iniciativas de varios sectores ligados a la economía, cultura, bienes y servicios, así como al desarrollo social de la provincia, quienes se inspiraron en lo que ha sido un periodo de creatividad, resistencia y unión para el proletariado cubano. Unos 300.000 cienfuegueros realizaron marchas similares en toda la provincia. Las máximas autoridades del partido y el gobierno acompañaron en el significativo desfile al que se unieron además el secretario general del Sindicato de la Construcción, Misael Rodríguez Llanes, el ministro de Turismo, Juan Carlos García Granda y la miembro del secretariado del Comité Central, Judith Mercedes Rodríguez Hernández. Luego de dos complejos años para la humanidad, Cuba se levanta con sus propios esfuerzos, a los que Cienfuegos respalda desde el trabajo, la convicción y continuidad revolucionarias. Mayelín del Sol, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.